Segunda fecha del torneo argentino de póker en CityCenter y la cámara top está lista para mostrarte todo lo que pasa detrás de este fascinante mundo. Recibimos una vez más acá en Rosario, que es una fecha icónica para los jugadores del país y bueno, los resultados son excelentes y están muy contentos, intentando mejorar y que el jugador no se elija todos los años. ¿Qué estás tomando, Fernet? No, soy un chico sano, estoy jugando el póker. ¿Vos sos de los que usan la gorrita, los auriculares? Nada, ninguna, cero, cero, cero. Acordarme de mi hija, no amo cuando necesito esfuerzo. Para los que no saben, es un deporte mental, es como un ajedre y bueno, pasándola con amigos, jugando un buen torneo y contento. A lo largo de la corta ganan siempre los mejores. ¿Cábalas, tío, cábalas, no? Cuando va mal, sí, y cuando va bien también. Estudiar. El 70% de suerte. Hay muchas formas de jugar, sí, pero creo que la manera matemática o la manera más corta posible siempre va a ser la más beneficiosa. Me encanta. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Más o menos? Más o menos, pero tranquilo. Tengo fichas para jugar más. Acabo de perder. Sí, estaba jugando y acabo de perder. ¿Podés creer? Yo te decía una cosa, estos eventos están al nivel de Las Vegas, ¿de verdad? No, no, de verdad, impresionante. Y aparte este casino es una magia. Muy bueno. Bueno, ¿y ahora tomar algo tranquilo? Y ya perdí, así que no me queda otra. Y después voy a jugar una vivita, pasarla bien. Yo trabajo y esto lo hago por diversión. ¿Cómo viene esta noche de diversión? Tranquilo, divertido, pasándola bien. Tengo dos piedritas para jugar. Bueno, y no andaban bien, las saqué y cambié por una moneda. Las cartas favoritas de uno, hay que dejarla, hay que soltarla. Las que te gustan, si no son buenas, hay que soltarla. No hay que por cábala tenerla, hay que soltarla. ¿Te escucho de mentira, de señas, de gestos? Bueno, claro. Esto es una mentira. Vengo a jugar a divertirme, la paso bien. Creo más en la matemática que en la suerte, así que no... No, la suerte para mí no existe. Dejen de mentir, chicos, vayan a comer. Gracias, nos vemos. ¿El bañuelito es moda o es cábala? No, ¿sabes para qué es? Es rojo para el mal de ojo. Porque hay mucha gente envidiosa en este ambiente que anda... anda ojeándote, entonces me lo puse como protección. Yo ya perdí. Vino para defender, relajarse, salí esta noche y no. Se acabó el póker por este fin de semana. ¿Cuán mentiroso sos, jugando al póker? Cero, cero, soy. Todo por inteligencia. Todo por valor. A veces sí, pero trato de no mentir, de mentir lo menos posible porque, viste, te enganchan y perdiste. Todo en el juego, me imagino, el temita de la mentira. Sí, en el juego. Depende del momento. Yo a mi novio, a Mariano, le regalé un honguito chiquitito que lo usa como amuleto y cada jugador tiene algún que otro amuleto, digamos, para usar y lo usa como su cábala. Miguel Mariano acá. Vamos a desaparecer a Miguel. ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora va a desaparecer! ¡Ahora va a desaparecer Tepo! Desaparecí jugadores, pero después los volví a aparecer porque si no nos quedamos sin torneo. Bueno, en esto del póker hay mucho también de ilusión, de magia. Mirá, vos sabés que yo me encanta el póker, juego mucho, pero nunca juego como juegan ellos porque sería que estoy haciendo trampa. Me tenés que hacer desaparecer, no sé, algo. ¿Qué hacemos a desaparecer? Dale. Hacemos uno, dos, desapareció. Ahora, para. Y apareció. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vamos a intentar la vuelta, solamente por un instante. Vamos a intentar traerlo nuevamente, atención, ¿eh? Lentamente. Lentamente, que viste hasta acá. Uno, atención, hasta acá, dale a dos, dos y ¡damos! ¡Aplausos! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un poquito, un abrazo grande. Ahora, vamos a ir al torneo, no te la pruebas.